El presidente Lenín Moreno pidió la renuncia de todos sus ministros de Estado a pocos días de cumplir un año en el mandato. El jefe de Estado evaluará su gestión y determinará quiénes abandonan y quiénes continúan en el segundo año de gobierno. Hasta este martes se tiene previsto que todos los ministros de Estado presenten su renuncia ante el presidente de la República, Lenín Moreno. El motivo lo explicó el secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán. Esto responde a que el 24 de mayo se cumplió un año de gobierno y el presidente de la República quiere evaluar a los ministros y a partir de eso comenzar un nuevo año de gobierno. Una evaluación cuyos resultados se conocerán antes del 24 de mayo, día en el que el primer mandatario presentará su informe a la nación. Roldán descartó que este proceso obedezca a pedidos o presiones de varios sectores que se han hecho evidentes a través de redes sociales para alejar al correísmo del gabinete presidencial. El presidente toma las decisiones escuchando lo que la gente tiene por decir. Sin duda las redes son uno de los elementos, de ninguna manera el más importante. El presidente está en constante diálogo con la gente. En este momento el presidente va a hacer una evaluación técnica y una evaluación política de los ministros y es a eso a lo que va a responder. El secretario anunció también que como continuación del mensaje que el presidente Moreno da todos los lunes, cada martes se tiene previsto que el vocero de la presidencia ofrezca una rueda de prensa en la cual se despejen todas las dudas en torno a los anuncios del jefe de Estado. Además Roldán se pronunció sobre otros temas coyunturales, refiriéndose a la situación en la que se encuentra la recuperación de los cuerpos del grupo periodístico de Diario El Comercio, ratificando que no se mantiene ni se mantendrá ningún tipo de comunicación con el frente Oliver Cineserra. Nosotros hemos pedido a la Cruz Roja que intensifique sus gestiones, estamos trabajando con los familiares como uno de los puntos básicos de esta nueva comisión y nosotros tratamos con el gobierno colombiano, nosotros somos el gobierno del Ecuador, tratamos con el gobierno de Colombia, no tratamos con criminales ni con terroristas. Añadió que están a la espera de la conformación de la Comisión Internacional para entregar toda la información de este caso, justificando el por qué la misma no puede ser pública. No se puede entregar toda la información a los medios públicos y no se puede multiplicar eso porque va a llamar a un tema de posible golpe al tema de la dignidad de las personas que fueron secuestradas y después asesinadas. Nosotros en eso estamos yendo muy de la mano de los familiares, si es que los familiares creen que tenemos que hacer público todo, lo vamos a hacer. En Quito informó Adriana Rojas.